Hola, soy Francisca Ramón de la Universitat de Politécnica de València y vamos a ver en este objeto de aprendizaje la instalación de cámaras ocultas de videovigilancia en el trabajo. Los objetivos es explicar cuáles son las consecuencias jurídicas de la instalación de cámaras ocultas de videovigilancia en el trabajo y por otro lado analizar la jurisprudencia que se ha pronunciado sobre la materia. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos, vamos a ver la jurisprudencia aplicable, vamos a ver los temas que se aplicaron en esa jurisprudencia, los principios de derecho europeo que fueron invocados, cuáles fueron los hechos, en este caso era videovigilancia en el entorno laboral, a través de la instalación de cámaras ocultas en un supermercado, las sentencias que están relacionadas y la doctrina que se extrajo de esas sentencias. Como conclusiones veremos la relación que establecemos con el derecho nacional y algunas referencias de bibliografía por si quieren ampliar la información. Bien, vamos a ver la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos de 17 de octubre del año 2019. Es el caso López Rivalda y otros contra España. Los temas a tratar fueron el derecho a la intimidad, la protección de datos de carácter personal, cuáles fueron los tratamientos de datos personales y la aplicación del principio de proporcionalidad. En cuanto a los principios de derecho europeo que se aplicaron, hay que tener en cuenta la interpretación, el tratamiento y protección de los derechos que se contemplan en el Compenio Europeo de Derechos Humanos. Vamos a ver cuáles fueron los hechos. Se trataba de videovigilancia en un entorno laboral a través de la instalación de cámaras ocultas. Vamos a explicar un poco qué es lo que sucedió. Los hechos se referían a esa videovigilancia que se establecía de forma encubierta de unos empleados que determinó que fueran despedidos. Había sospechas por parte de la empresa de que unos trabajadores robaban en la tienda porque no había coincidencia entre la facturación y el inventario de los productos de la tienda. Se instalan unas cámaras visibles y otras cámaras que están ocultas pero que enfocan directamente a las cajas. A los empleados se les informa sobre esas cámaras visibles pero no se les dice nada respecto de las cámaras ocultas. Tiempo después se produce la grabación de los incidentes y se mostraban a los empleados las grabaciones de los que se demostraba la participación en el robo de los bienes de la empresa. Estos empleados fueron despedidos por motivos disciplinarios. Los trabajadores iniciaron el procedimiento ante los tribunales laborales alegando que había un despido improcedente objetando que la grabación de las tomas de vídeo que se habían mostrado reflejaban precisamente las cámaras ocultas y se consideraba que había existido una violación de los derechos de privacidad y argumentaban que esas grabaciones de las cámaras ocultas de las cuales no se les había informado no podían ser consideradas como prueba válida en derecho. El Tribunal Laboral examinó los hechos a la luz de los principios que establecía el Tribunal Constitucional sobre la proporcionalidad cuando se utiliza videovigilancia en el entorno laboral. El Tribunal Laboral consideró que no hubo violación de los derechos de los trabajadores al respecto de su vida privada y que las grabaciones eran consideradas como una prueba válida y que el despido se consideraba como legal. El Tribunal Superior confirmó la sentencia a distancia, la videovigilancia del supermercado había cumplido los criterios porque estaba justificada porque había una sospecha de mala conducta y había sido apropiada para el objetivo innecesaria. Posteriormente y basándose en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos los empleados presentaron un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la videovigilancia que había sido encubierta y el uso de los datos obtenidos por los tribunales para descubrir que sus despidos habían sido justos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos inicialmente condena la situación y concluye que debió de informarse a los trabajadores sobre las características del sistema de videovigilancia sobre todo de la existencia de las cámaras ocultas, no solamente las cámaras visibles aunque fuera de una forma genérica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos su fundamenta en el incumplimiento de la legislación de carácter interno sobre el derecho a la información en la recogida de los datos y parece que deja a las autoridades nacionales la tarea de precisar cuál es el grado de información el grado de detalle de esa información que se debe de facilitar a los trabajadores respecto de las cámaras ocultas. Sin embargo, posteriormente el Tribunal ha cambiado su propio criterio ante el recurso presentado por el Estado español contra la sentencia del año 2018 concluyendo ahora que grabar a empleados por sospechas fundadas en la desaparición de bienes de stock no supone vulneración de su intimidad contraria al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este caso se trata de una medida proporcionada y legítima en vista de las circunstancias. La sentencia relacionada es la de 9 de eneo del año 2018 de la Corte Europea de Derechos Humanos caso López-Rivalda y otros contra España que el tribunal sostuvo por seis votos contra uno que había habido una violación del artículo 6 y por unanimidad que no hubo violación del artículo 6 párrafo primero. El tribunal indicó que los principios establecidos en la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos de 5 de septiembre del año 2017 caso Barbulescu contra Rumanía sobre la supervisión de un empleador de la cuenta de correo electrónico del empleado eran transferibles al caso de videovigilancia en el lugar de trabajo. Moviendo a la sentencia inicial de los cajeros de supermercados españoles que habían sido filmados de forma encubierta con cámaras ocultas se consideró por parte del tribunal en un fallo de una sentencia de 14 votos contra 3 que no sufrió violación en sus derechos de privacidad. Consideró el alto tribunal que no había habido violación ni del artículo 8 derecho al respeto a la vida privada y familiar del Convenio Europeo de Derechos Humanos y que no hubo violación tampoco del artículo 6 párrafo primero del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos derecho a una audiencia imparcial y un juicio justo. Los tribunales españoles habían ponderado de forma cuidadosa los derechos de los solicitantes empleados del supermercado que eran sospechosos de robo y los del empleador y habían llevado a cabo un examen exhaustivo de la justificación de la videovigilancia por la existencia de las sospechas. Un argumento clave de los solicitantes fue que no se les había notificado previamente la vigilancia a pesar de tal requisito legal pero el tribunal consideró que hubo una clara justificación de esa medida debido a la sospecha razonable de una mala conducta grave y las pérdidas que estaban involucrados teniendo en cuenta el alcance y las consecuencias de esta medida. Los tribunales nacionales no han excedido suponer de discreción margen de apreciación al determinar que la videovigilancia fue proporcionada y legítima. La doctrina que extraemos de la sentencia es la siguiente. El tribunal europeo de derechos humanos considera que la vigilancia si bien no fue avisada fue de carácter justificado por las sólidas sospechas de robo que existían y los desajustes en el inventario de la empresa que precisamente era debido a esas sustracciones por parte de los empleados. Justifica la instalación de las cámaras por la existencia de sospechas razonables con pérdidas significativas para el empresario y el fallo toma en consideración que la videovigilancia fue limitada a áreas donde se atendía al público de tal manera que no se utilizó cámaras ocultas en zonas de carácter privado como podían ser vestuarios, pasillos internos o baños y además que fue establecida esa videovigilancia oculta durante un periodo breve de tiempo que duró solamente diez días. Se trata por tanto considerar el tribunal como una medida proporcionada y legítima. Las conclusiones es que te sacamos y sobre todo la aplicación al derecho nacional es el estudio de la proporcionalidad de la medida utilizada y los límites a la protección de datos y el derecho a la intimidad y sobre todo la reciente legislación por ley orgánica 3 barra 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de derechos digitales. en lo que se establece que los trabajadores tendrán el derecho a que se proteja su intimidad en el caso de usos de dispositivos y el acceso a los contenidos derivados del uso solamente en los medios digitales solamente podrá ser realizado por el empleado. En principio el empleado establecerá una serie de criterios y en el caso de que se podrán establecer límites para el carácter privado. Alguna bibliografía complementaria y muchas gracias por su atención.